Este es el lugar donde el pasado 4 de diciembre, Gerardo Calzado, pureña de 33 años, cayó herido de gravedad con un disparo en el abdomen propinado por el raso de la policía, Luis Miguel Ortega Sánchez. Las policías le estaban cayendo atrás, pero no podían matarlo, porque él estaba ahí parado y el policía le dio un tiro ahí alante de la gente, alante de todo el mundo. Que buscan el oscuro, es que nadie se le va a parar, que yo voy a pensar, ay me van a atracar, me van a quitar lo mío, me van a poner un bobo. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en el hospital Darío Contreras, el pasado lunes perdió la batalla, dejando a familiares y amigos de Villa Consuelo sumidos en la tristeza, quienes lamentan el fallecimiento de aquel que describen como un joven trabajador y responsable. Un muchacho que hacía favores, no le quitaba nada a nadie, mami así que a mí me gusta trabajar, lo mío, a veces le ponía esta alfombrita, de tanto, tenía muchos planes ahora para diciembre. Excelentísimo muchacho, un muchacho muy bueno, trabajador, él tenía su grupito de sus amistades, pero eran amistades sanas. Esto ha sido una manifestación de duelo, como no te imaginas, niños, jóvenes, adultos, mayores, todo el mundo lamentando este caso. Quienes lo conocieron, esperan que caiga todo el peso de la justicia sobre la gente. Y yo le solto al director de la policía, que antes de ingresar a esos jóvenes, esos muchachos jóvenes, que quieren ser policías, que le den una educación, que lo investiguen primero. Al raso Ortega Sánchez le fue dictada medida de coerción de tres meses. Eliana Cuevas, Informativos de Leantillas.